Estamos en Cadena 100 hoy con la visita de alguien a quien tenía muchas ganas de ver porque la última vez que coincidimos fue en un de cerca casi aproximadamente hace dos años. Miquel Erench, un bienvenido a Cadena 100, hombre. ¿Qué tal? Efectivamente fue hace dos años presentando mi anterior trabajo, El Hombre sin Sombra. El segundo de esta trilogía que cerramos hoy, o que cierras hoy, con este último álbum que ya está a la venta. Esto no nació como una trilogía, pero se ha convertido en una trilogía. Es decir, cuando grabé Corazones hace ya cuatro años, o sea, seis, perdona, era un disco solo. Cuando luego vino El Hombre sin Sombra ya vi que había muchas cosas en común entre esos dos. Y cuando abordamos este último trabajo sí que ya lo tratamos desde el principio como un cierre de etapa. Y por eso hay tantas cosas que los unen, ¿no? Desde el grafismo de la portada hasta las formas en cómo se ha hecho el disco, una forma de trabajar muy artesanal, en Cádiz, en un estudio muy familiar, tocando prácticamente yo todos los instrumentos, dando prioridad al sonido analógico. En fin, hay muchas cosas en las formas que unen a los tres discos. Y luego la más importante es que en los tres el nexo común soy yo, es decir, son discos muy autobiográficos. Aunque luego musicalmente los tres son entes muy distintos. Exacto, eso te iba a decir, y sobre todo este yo lo veo como un disco más introspectivo, más personal, es un sonido mucho más distinto, más minimalista, igual incluso que los anteriores. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Voy bien? Bueno, yo creo que los tres son bastante personales en el sentido de que giran en torno a mi persona, ¿no? Claro. Pero este es un disco que habla, así como nosotros eran monotemáticos, el primero hablaba de mi corazón y el segundo hablaba del amor y el desamor en las relaciones de parejas de larga duración, como es la mía, en este sí que abordo muchos más temas, ¿no? Aunque quizás el más importante es el paso del tiempo, que es algo que me agobia bastante. A todos. Sobre todo cuando llegas a una edad, habla de las últimas oportunidades que te da la vida, de cómo hay que aprovecharlas, habla de la realidad social que nos rodea. Por ejemplo, La vereda es una canción de amor, pero es una canción que está situada en la España 2019, ¿no? Con la guerra de los lazos en Cataluña, con un montón de cosas que están pasando aquí. Entonces me parecía interesante situar una historia de amor en una realidad social, ¿no? Y, bueno, es un disco muy explosivo, es un disco muy eléctrico. ¿Refleja un poco también el momento que estás viviendo? Sí, sí, hombre. Todos lo han hecho, ¿no? Efectivamente. Yo creo que todos los discos que he escrito reflejan el momento en el que los escribes, que no tiene por qué ser el momento en el que se editan. Porque, claro, el disco se edita ahora, 2019, mayo, pero, claro, empecé a trabajarlo en 2018, y entonces el disco sobre todo refleja lo que yo sentía en el 2018. Aunque lo que pienso en este disco trasciende un poco las fechas, ¿no? Es un poquito atemporal. Es un poquito más atemporal que los dos anteriores. Oye, ¿realmente te pesa lo del paso del tiempo? Pero a mí es algo que también me preocupa. Me pesa, me pesa, me pesa. ¿Qué haces para llevarlo mejor tú? Bueno, me pesa, pero trato de darle la vuelta y que se convierta en algo positivo, ¿no? ¿Qué hago? Pues, básicamente, esto es un tópico gigantesco, pero disfrutar de cada momento, de cada instante de la vida, ¿no? Ya a raíz de mi incidencia cardíaca, mi vida cambió en el sentido de que empecé a valorar cosas mucho más pequeñas que quizás antes no valoraba, ¿no? Pero ya he cumplido 54 años y ya siento que... No los aparentas, ¿eh, Miguel? Muchas gracias. Siento que ya hay que disfrutar al 100% de todo lo que me ocurre, ¿no? Y saber valorar y saber disfrutar un conciertazo como el último en la cadena 100 ahí en el... ¿Harrock? No, 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 Harrock, en el WeThink. Ah, vale, sí. He pasado delante de 15.000 personas, saber disfrutar y valorar eso. Y igualmente disfrutar una tarde de sábado en casa, en el sofá, con la familia, ¿no? Que eso antes no hacía. Antes, digamos, que había como disfrutes de primera y de segunda, ¿no? Y ahora no, ahora mi vida ha cambiado en el sentido de que todo es... Todo está en el mismo nivel. Eso es. Oye, la verdad que sí, me gustó mucho verte el otro día cuando tienes en tus manos el vinilo de este álbum. Sí, sí, fue maravilloso. Es que fui a aterrizar en Madrid en esta primera semana de promoción y no había visto el disco todavía. Y me vinieron a buscar el aeropuerto con el vinilo, ¿no? Y fui a cogerlo y lo abracé como un niño pequeño porque lo siento como un niño pequeño, ¿no? Y sobre todo en estos primeros días de promoción con el disco recién editado, todo es como muy emocionante, ¿no? Es el formato que más te gusta porque a mí es uno que... Sí, 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 sí. Yo soy un gran defensor del formato físico. Sé que somos minoría, pero siempre va a haber un público que le gusta ir a la tienda a comprar el disco o el CD. Y a ese público siempre lo voy a cuidar muy bien. Y dentro del formato físico yo me inclino más hacia el vinilo, ¿no? Primero porque me gusta más cómo suena y luego me gusta más tenerlo grande, la ponada... Y encima ahora los vinilos llevan dentro el CD, con lo cual, lo comentaba el otro día en Warner, es absurdo comprarte el CD si te vas a comprar el físico. Te compras el vinilo que lleva el CD dentro. Yo también lo prefiero, ¿eh? Y lo tienes en casa, grande, que es mucho más bonito. Es mucho más original, sí. Oye, y ya pensando en la gira, ¿cómo ves estos conciertos, estos próximos conciertos a los que te vas a enfrentar? Bueno, ya hemos empezado con los ensayos, hemos hecho una primera tanda de ensayos, tenemos otra la semana que viene, de hecho. Y bueno, la gira oficialmente arranca a finales de mayo en el Festival Intelesterar de Sevilla. Y a partir de ahí ya es una gira a dos años vista, en la que va a haber un poco de todo. Festivales en esta primera etapa, hacia final de año las presentaciones oficiales del disco ya en seis o siete capitales de España, en salas ya más pequeñas. Y en octubre vamos a América, y el 2020 pues es una pequeña incógnita, pero seguiremos tocando seguro. Tú eres un hombre de conciertos, ¿cuál es el último concierto en el que has estado? Pues el último concierto en el que he estado, que he disfrutado una barbaridad, es Bob Dylan en Pamplona. ¡Qué bueno! Hace escasamente dos o tres semanas o alguna cosa así. Soy muy, muy fan de Bob Dylan, he tenido la suerte de verlo tres veces en año y medio, ha venido últimamente mucho a España, lo vi en San Sebastián, lo vi en Barcelona y ahora lo he visto en Pamplona. Eres de los que repite. Sí, 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 repito, repito. Y además, desde que he estado viendo a Bob Dylan, he empezado a entender a mis fans. Porque el primer día que le vi a Bob Dylan en San Sebastián hace año y medio, estuve toda la primera ocasión llorando, llorando pero lagrimones. No podía... Entonces entendí algo que yo nunca había entendido, que es cuando yo estoy en el escenario y alguien llora debajo. Y ahora entiendo muchas cosas de los fans, porque yo ya me he hecho muy fan de Bob Dylan. De hecho, he ido las tres veces que he estado aquí en España. Y fila dos, la entrada más cara, en fin. Es tu artista top, ¿no? En estos momentos. Ahora mismo vivo es mi artista top. Oye, Miquel, no sé si estás en un momento de la vida, ahora estábamos hablando del paso del tiempo, en el que haces un poco lo que te da la gana, ¿no? ¿Musicalmente? Claro, musicalmente y personalmente también. Sí, 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 sí. Ya desde hace tiempo... Mi carrera musical dio un giro en el año 2007-2008, no me acuerdo, con un disco en directo, grabado en San Sebastián, en el Teatro Vitorio Eugenia, con el que cerraba una etapa no solo musical, sino una manera de entender la música, ¿no? Desde ahí en adelante, que ya son cinco discos con este, me tomo las cosas de otra manera, ¿no? Una libertad aún mayor de la que tenía. En todos los sentidos, no solo que hago la música que quiero, sino que toco donde quiero. Pero me siento mucho más feliz, navego de una manera mucho más... menos estresante, dedico mucho más tiempo a la familia y afortunadamente soy muy feliz y creo que soy más feliz que antes. He conseguido aunar familia y trabajo que es muy difícil. A mí me costó un divorcio en mi primera etapa, sobre todo en la primera etapa de un candú y la primera etapa mía en solitario. No supe compaginar bien familia y trabajo y eso acabó en una separación. Y sin embargo ahora llevo 18 años con la misma mujer y creo que ya he asentado cabeza, ¿no? La madurez ha hecho mella en mí. Bueno, lo bonito es aprender de los errores, ¿no? Efectivamente. Yo creo que yo no soy muy dado a escuchar consejos ni a darlos, pero creo que el mejor consejo que me dieron es el ensayo-error. O sea, yo creo que en la vida uno aprende a base de probar y sí, así es como se aprende. Miquel, ¿qué te hace más ilusión? ¿Que todavía tengas fans, seguidores de tu etapa en un candú? ¿O de los que se están subiendo en estos últimos años al carro? Pues mira, todo hace ilusión. Efectivamente, como artista me hace mucha ilusión el llegar a gente nueva, ¿no? El no mirar hacia atrás, el seguir creando siempre cosas nuevas y por tanto llegar a gente nueva y ir a los conciertos y ver que hay un público que no te conocía y que te descubre ahora con la vereda, por ejemplo, ¿no? Como artista eso me llena mucho. Luego, como persona, me gusta mucho la fidelidad, que es algo que yo valoro muchísimo, ¿no? Entonces, sentir que tengo un público que lleva conmigo desde el principio o muchísimos años, esa fidelidad la valoro mucho porque España es un país bastante infiel, musicalmente hablando, ¿no? Ahora son fans de este y dos años después este ya no existe, ahora existe y se olvidan. Y hay artistas que duran dos años y pasan del éxito al anonimato. Entonces, las carreras de largo recorrido como la mía las valoro muchísimo y eso es gracias a que hay un público fiel, ¿no? Y entonces, digamos que valoro las dos cosas. ¿Es distinto en Latinoamérica? Porque muchos artistas... Latinoamérica es distinto. ¿De verdad? Que son como más fieles al artista. En Latinoamérica se respeta... Y da igual que vengan otros. Se respeta y se valora muchísimo las carreras y ahí si has tenido un éxito, como yo lo tuve en los años 80, tienes un éxito... Y es de por vida. De por vida, sí, sí, sí. Y sobre todo tienes garantizado el respeto, que es algo que yo creo que en España no hay. Ahora empiece a verlo, empiece a verlo porque ahora empiezan a aparecer ya, y me incluyo, artistas de largo recorrido, bumburís, loquillos, mucha gente, que antes quizás no había esa cultura, sobre todo de pop rock, ¿no? Pero en América, en Latinoamérica y en el resto de Europa, ¿eh? Vas a Inglaterra, vas a Francia, y hay un respeto por las carreras largas que quizás en España no lo ha habido suficiente, pienso. ¿Te sientes respetado y querido por tus compañeros, por la profesión? Sí, mucho, mucho. Es algo muy bonito. ¿Eres más consciente ahora que antes? Mucho más, porque me siento respetado y querido por mis contemporáneos, pero también ahora que estoy compartiendo cartel en muchos festivales, digamos, más alternativos o más indies, con gentes muchísimo más jóvenes que yo, y veo que hay un respeto, sobre todo respeto esa es la palabra, ¿no? Muy importante y eso es muy bonito. Oye, estaría horas y horas hablando contigo, ya lo sabes. Yo también, yo también. Tenemos que hacer otro de cerca, ¿eh? Tenemos que hacer con este álbum otro de cerca para compartir más sensaciones de este álbum. El último vuelo del hombre bala que, como él decía, sin quererlo, cerramos, cierra, Miquel Erenchi en esta trilogía tan bonita que ha venido a presentarnos hoy en Cadena 100. Bueno, ahora te vamos a escuchar aquí en acústico, en directo. Perfecto. O sea que después de esta entrevista vais a poder ver también imágenes y disfrutar de un par de canciones de este nuevo trabajo de Miquel Erenchi. Miquel, te esperamos siempre aquí en Cadena 100, que es tu casa. Cuando queráis. Estoy aquí súper a gusto. Chao. Chao.